La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembro de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Todos los días a las 2 de la tarde y 9 de la noche. Pedimos al Señor por las intenciones de Cáritas de Ocesana. De una manera especial, por la campaña Compartir. Que ya no se realizará el 16 de abril, será Semana Radical. La celebraremos o realizaremos esta campaña el próximo 23 de abril. El gran donatón, Medicinas para Salvar Vidas. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por Nilda Molina, un mes de su partida. Por Tirso Rodríguez, quien partió el encuentro con el Señor el día de ayer. Por Luis Ernesto Peña, seis meses de fallecido. Por Martín Sierra, Giovanni Gustavo Prada Romero. Por la salud del Monseñor Mario Moronta, el Padre Joel Escalante, el Padre Esteban Galvis. Por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos. Por las familias del mundo entero. Por José Quiñones y María Ramírez. Queridos hermanos, en silencio pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Ilumina, Señor, el corazón de tus hijos Purificado por las penitencias cuaresmales Y concédenos manifestar en nuestra vida El deseo de servirte que nos has inspirado Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Con amor y cariño, escuchemos la palabra de Dios Dios mandó a su ángel para liberar a sus siervos Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días, dijo el rey Naucodonosor ¿Es cierto, Sedrat, Mesat y Abdenegot, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos Se postren y adoren la estatua que he mandado hacer Pero si no la adorarán, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido ¿Y qué Dios podrá liberarlos entonces de mis manos? Pero Sedrat, Mesat y Abdenegot contestaron al rey Naucodonosor No es cierto responder a tu pregunta Pues el dios a quien servimos puede liberarnos del horno encendido Y nos librará de tus manos Y aunque no lo hiciera Sábete de que ningún modo serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar Entonces Naucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrat, Mesat y Abdenegot Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a Sedrat, Mesat y Abdenegot Y los arrojaran al horno encendido Pero el ángel del Señor bajó del cielo Se puso junto a ellos Apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío Y el fuego no los atormentó ni los hirió Ni siquiera los tocó El rey Naucodonosor estupefacto se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron Sí señor El rey replicó ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se paseaban entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel Naucodonosor los hizo salir del horno y exclamó Bendito sea el Dios de Sedrat, Mesat y Abdenegot Que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos Que confiando en él desobedecieron la orden del rey Y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño Palabra de Dios Bendito seas Señor para siempre Bendito seas Señor para siempre Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas Señor para siempre Bendito seas en tu templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas Señor para siempre Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada a los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito seas Señor para siempre 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 Bendito booster Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Interesante el Evangelio de hoy, como todos los días, en la celebración de la Eucaristía. Escuchamos un bonito, una recomendación, una invitación de Jesús hacia todos sus hijos. Y la invitación es de mantenernos fieles a la Palabra de Dios. ¿Y qué beneficios recibe aquel que se mantiene fiel a la Palabra de Dios? Es decir, porque a lo mejor entendemos fidelidad a la Palabra de Dios, de leerla en la casa, de participar a lo mejor todos los días en la misa, o escucharla por radio en actividad, o por cualquier medio. Fíjese que ser fieles a la Palabra de Dios significa poner en práctica su Evangelio, esforzarse por cumplirlo. De modo que la invitación o el beneficio que ganamos el serle fieles a la Palabra de Dios es ser verdaderos discípulos de Jesús, es decir, seguidores de Jesús, en palabras y en obras. Conocer la verdad. Y luego dice, Hemos visto la Palabra de Dios o a la Iglesia como aquella que nos limita a hacer lo que queremos, a no ser libres, a poder entonces escuchar la música que quiero, a poder hacer lo que quiero, estar con más mujeres, robar, decir mentiras, trabajar en la corrupción, vivir de la corrupción. Eso es lo que a nosotros, o lo que la sociedad entiende como aquello que limita a la gente a hacer lo que quisieran hacer, lo que quieren hacer. Pero fíjese entonces lo que nos dice Jesús. Luego aquellos hombres que estaban alrededor de Jesús, sacerdotes, escribas, fariseos, le replican, le refutan, le responden, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué puede significar o qué fue el mensaje que entendieron aquellos que le dicen eso a Jesús? Pues lo que entendieron es que ellos no se dejan dominar por nadie. Y entonces no se dejan dominar por nadie, pero sí les gusta dominar a los demás, tener a los demás como esclavos, humillarlos, maltratarlos, que hagan lo que ellos dicen. Y entonces dice Jesús, Jesús les contesta, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Y la forma de pecar, pues es entonces lo que a lo mejor Jesús no les reclamó. Ustedes no son esclavos de nadie, pero sí les gusta tener esclavos. Y ese es un pecado. Ese es el pecado que entonces Jesús está denunciando. Pecado es tener a lo mejor en mi negocio, en mi trabajo, tener maquinitas de plata, es decir, personas que están trabajando, esforzándose, porque el negocio del otro pueda producir y pueda crecer, cuando a lo mejor aquella persona que está esforzándose tanto, está ganando una miseria. Y así muchos otros ejemplos. Pero lo que nos quiere recalcar Jesús en el Evangelio es precisamente de no ver solamente la esclavitud de dominarnos hacia alguien. No es solamente esa forma de esclavitud, pues la esclavitud es el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado sabemos que es y cuáles son las clases, las cosas que son pecado. Y por eso es importante que entonces, al entender lo que es pecado, ¿cómo hago entonces para dejar de ser esclavo? Es decir, de humillar, de ser egoísta, de ser soberbio, de ser mentiroso y tantas cosas, dice el Evangelio. Y vuelvo y repito lo que dice Jesús, serán verdaderos discípulos y se mantienen fieles a mi palabra, fidelidad. Esa es la palabra de Dios. Y fíjese entonces lo que nos presenta la lectura del profeta Daniel. Hay tres hombres, Sedrach, Mesach y Abnegó, que no quieren servir a los dioses del rey Nabucodonosor. y aquellos hombres le sirven a Dios. Lo que nos dice entonces la lectura, fidelidad, le tienen la fidelidad a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué quería Nabucodonosor? Que le sirvieran a él, o mejor dicho, que le sirvieran a los dioses de Nabucodonosor. Dioses que no iban a complacerle porque no existen, no iban a complacer todo lo que Dios puede complacerles. Y entonces, la fidelidad implica entonces el sacrificio, el entregarse, el, si es necesario morir, se muere por cumplirle, por serle fiel a la palabra de Dios. Y fíjese entonces qué hace aquel rey Nabucodonosor ante la respuesta de aquellos tres hombres. la respuesta es no le vamos a servir. Nosotros le servimos al único Dios. Y entonces, Nabucodonosor, ¿qué quiere hacer con ellos? Quemarlos. Y entonces, en la lectura nos presenta que quemarlos incluso aumenta el fuego más de lo normal, más de lo acostumbrado. Y ninguno se quemó. Y Nabucodonosor ve entonces no a tres hombres, sino a cuatro. Porque el cuarto era el ángel, el enviado de Dios. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros le paramos al pecado. Cuando nosotros negamos el pecado, cuando negamos el pecado, estará la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios es, a lo mejor, no que se nos va a parecer un ángel, porque a pesar de él nosotros lo tenemos, el ángel de la guarda, pero tendremos a quien nos aconseje, a quien nos oriente, a quien nos ayude. Y qué bonito por eso entonces ver que al ver que aquellos tres hombres no se quemaron, logró la conversión del rey Nabucodonosor, el decir, los dioses que no tengo no existen, existen el Dios de aquellos tres hombres, al cual yo voy a seguir, porque los protegió. Pues eso hace Dios con todos nosotros. Nos protege, nos cuida, nos libra, siempre y cuando nosotros tenemos la fuerza de voluntad, no solamente humana, sino divina, la gracia de Dios, para poder entonces vencer cualquier tipo de tentación. Y fíjense lo que luego les va a decir Jesús a aquellos hombres. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Jesús ha venido sobre nosotros como enviado del Padre. Y eso lo sabemos muy bien. Pero si lo sabemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para serles fieles a la Palabra de Dios? Para ser libres, para no ser más esclavos o para no esclavizar a los demás. Pidámosle pues al Señor que su gracia nunca nos falte y nunca nos va a faltar siempre y cuando estemos abiertos a la voluntad, a lo que Dios quiere obrar con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Santa Madre Iglesia, por el Papa Francisco, nuestros obispos, Monseñor Mario, Juan Alberto, nuestro obispo auxiliar, por todos los sacerdotes laicos, para que sigamos siendo ejemplos, sigamos siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todas las intenciones de aquellas personas que celebran la Eucaristía junto con nosotros a través de Radio Natividad, Instagram, por Facebook, YouTube, para que la gracia de Dios se desborde en las necesidades que todos ustedes que celebran la Misa necesitan, roguemos al Señor por todos aquellos que participan o que rezan el Santo Rosario para que la Virgen como Madre Intercesora ayude en nuestras obras, sobre todo en el camino de la conversión, roguemos al Señor por la peregrinación virtual y Santa Eucaristía, Cuaresma Semana Santa 2021 desde Tierra Santa para que al realizar esta peregrinación virtual la hagamos desde nuestro trabajo, desde nuestros quehaceres diarios con el corazón, roguemos al Señor por cáritas diosesana, por todas las parroquias, las cáritas parroquiales para que ejerzan la caridad operante en los más pobres, en los más necesitados, roguemos al Señor por las organizaciones que se suman a la acción social de la Iglesia Católica. Estos días hemos estado haciendo unas misiones con el ACNUR y estamos llevando ayudas a nuestras parroquias, especialmente a las parroquias que están brindando apoyo a nuestros hermanos que están en movilidad hacia una mejor hacia un mejor futuro para que sigan lloviendo las bendiciones de Dios sobre los más necesitados, roguemos al Señor por la campaña Compartir que se está realizando a nivel nacional y de manera especial por la de nuestra diócesis que se está realizando en estos momentos y que culminará el próximo 23 de abril para que surjan muchos corazones dispuestos a la caridad a la necesidad de los otros roguemos al Señor por el Padre Stephen Harney Nilda Molina Tirso Rodríguez Luis Ernesto Martín Sierra Giovanni Gustavo para que el Señor les perdone a ellos todas sus culpas y les tenga gozando de las alegrías del cielo roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos especialmente por Monseñor Mario el Padre Joel Escalante el Padre Esteban Galvis para que el Señor con su infinita bondad les colme de la salud corporal y espiritual roguemos al Señor roguemos al Señor atiende Padre bueno todas nuestras súplicas tú que estás siempre dispuesto a atendernos por Cristo nuestro Señor 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 danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Amén junto a este altar presentaremos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor y junto a este pan y vino ofrenda agradable al Padre presentamos también nuestras vidas no solo el vino y el pan deberemos ofrecer queremos darte algo más entregamos nuestro ser como lo Jesús María que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión como lo Jesús María que su mensaje escuchó y dijo ser generoso al aceptar su misión al aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor estos dones que tú has querido que te ofrezcamos para la alabanza tuya y salvación nuestra por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque en la pasión salvadora de tu hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficaz inefable de la cruz el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de su gloria Hosana, Hosana en las alturas 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 bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana en las alturas 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 santo, santo, santo santo es el Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Cristo Hijo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros siriáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Padre Stephen Harney Nilda Molina Tirso Rodríguez Luis Ernesto Peña Martín Sierra Giovanni Gustavo y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodian nuestras almas hasta la vida eterna Amén gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan para las personas que celebran esta santa eucaristía a través de las redes sociales de la emisora y no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país Amén 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 Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, míralo a tu lado, por la calle, caminando entre la multitud, muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, me hablaré muy quieto al oído, y contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará, Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Allí en silencio, agradecemos a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, por la salud, lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios porque nos quiere hacer libres, nos ha hecho libres cuando nos confesamos, cuando le buscamos, cuando nos alimentamos de su Eucaristía. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. Ella nos nutre y nos llena de su gracia, precisamente para estar libres del pecado, para dejar la esclavitud. En silencio, demos gracias. En todas las cáritas diocesanas, a nivel nacional y en las cáritas parroquiales de nuestra diócesis y de todas las diócesis, hemos estado llevando a cabo la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Todas las diócesis suelen cerrar esta campaña con el Jueves Santo, donde Jesús tiene un gesto de caridad con sus discípulos, de lavarles los pies. Y este año la campaña Compartir se extiende hasta el día 23 de abril, donde llevaremos a cabo el Donatón o un radiomaratón para recaudar, recibir cualquier tipo de ayuda, especialmente medicamentos, para abastecer las cáritas, los bancos de medicina que tenemos en nuestro Estado Táchira, para realizar, para tener el gran banco de medicinas para el Táchira, medicinas para salvar vidas. Por eso la invitación para que nos sumemos. Nosotros hemos querido extenderla hasta este día para poder incentivar, para crear conciencia, para despertar la caridad en aquellos que todavía tienen un corazón cerrado, un corazón a lo mejor no abierto y dispuesto a los más necesitados. Por eso la cordial invitación para que nos apoyen, para que nos ayuden. El lema de Cáritas es ayúdanos a ayudar. Y por eso agradezco a todos los párrocos, a algunas organizaciones que han ido dando su granito de arena para así poder recibir todas las ayudas posibles y poder dar la atención necesaria a los que hoy necesitan de un medicamento. Por eso no neguemos el medicamento que a lo mejor tenemos en la casa y ya no lo estamos usando. Démoslo a Cáritas, porque ese medicamento que usted tiene en su casa, otra persona lo necesita y lo está esperando. Por eso vamos a ayudar y vamos a brindar esa atención, esa caricia de Dios a través de ese blister, de ese medicamento que usted tiene en su casa. Con él podemos darle la caricia de Dios a quienes se sienten solos, a quienes están angustiados por no conseguir el medicamento para su tratamiento. Por eso quiero reiterar el agradecimiento a quienes están apoyando y están ayudando en esta bonita campaña. Cristo, quien lavó los pies a sus discípulos. Es lo que incluso solemos ver a lo mejor en las parroquias. Vamos el Jueves Santo a la celebración, porque nos gusta ver al sacerdote cuando le lava los pies a los elegidos para el rito, para la celebración. Pero a lo mejor no nos hemos fijado muy detalladamente en el gesto que Jesús tuvo con sus discípulos y en el gesto que los discípulos tienen que tener con los más necesitados, con los demás, porque fue la invitación de Jesús. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes también con los demás. Y por eso es la invitación que Jesús también nos hace a nosotros. El gesto de caridad que también nosotros podemos tener con los más necesitados, ya que ha sido un gesto que ha venido de parte de Jesús hacia cada uno de nosotros cuando le invocamos. Le invitamos para que desde ahora hasta el día 23 de abril, donde se realizará el gran Donatón de Medicinas para Salvar Vidas, puedan ustedes sumarse a esta bonita campaña. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Concédenos, Señor, que este sacramento que hemos recibido nos purifique de todos nuestros vicios y nos confirme para siempre en tu amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Estamos dispuestos a no tener más esclavos y a no vivir esclavos del pecado. Podemos irnos en paz. Demo gracias, San Señor. Demo gracias, San Señor. Demo gracias, San Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén